nazistas En las aguas se quedó el olor de tu perfume que eres una bellaca Yo soy un bellaco eso es lo que nos són Ella sabe que está buenota y no la presume Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti maquito Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienes que apretar en la calle ando suelto pero por ti maquito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquita una masa te nota, le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una a la bota Ey, wow, mami, dime dónde dejas resumar Sé que te veo te asumar Y de una vez pecho me zumbé Si quieres que es un bebé te traigo la flambea Uh, mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchar, bebé Y ahora quieres perreo to'a la noche en la pared Te sé si no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que me diste, le dices Dale, dale, escondite No te me arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Ey, mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más herido Me pago janteando, a ver si coincido Ey, y por ti estoy contigo Mami, nuestra bella tierra nunca la olvido Ninguna como tú, a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiero chingar, pero no quede en la piso Ey Pero confiesa, me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito No, pero por ti me quito Yo me pido Se, me pido Es, me pido Pero por ti me pido Yo me pido Yo me pido Que estoy contigo Yo me pido Yo me pido Yo me pido Yo me pido Gracias por ver el video.